¡Gracias! Lleva a ofrecerte, lléveme en su alma y lléveme consciente Aquí del cielo la escolta los cuida, el hipocho y el peyo también los recita Cuando eres un altrax lo eres por vida, lo llevas por sangre De aquí no hay salida Recuerdo mi infancia a las canchas jugando, fue el de la playera con número cuatro Como todo un hombre nunca muy dejado y de cada fuorima lo había demostrado Al cien y pasadito por cuatro mi compadre Mi modo mi gente, así es Celestino, disfruta la vida pa' morir nacimos Cuiden mi familia, mis hijos queridos Juntos disfrutamos Y juntos sufrimos Me tocó perder, pero no me aguito porque en este juego Mayo es arbitro, chino es delantero Y es del mismo equipo, tiene buen defensa Juliaca el querido Hoy no me despido porque si no vivo Vivo entre sus almas, por siempre los cuido Gracias Juliaca, gracias mis amigos Los lindos recuerdos Los llevo conmigo Por siempre los cuido